más pequeña y pueda ver. Muy bien, entonces es un honor para Colmexiderma tener como invitada a la doctora Mariada del Rocío Ferruz Contiveros y quien nos va a hablar de enfermedades liquenoides orales claves para el diagnóstico. La doctora Rocío Ferruzco es médica cirujano y partera por la Universidad de Guadalajara, dermatóloga egresada del Instituto Dermatológico de Jalisto con maestría en administración de hospitales y servicios de salud de la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes con diplomado en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la mucosa bucal por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Es adscrita del Instituto Dermatológico de Jalisco, asesora del Centro Estatal de Enfermedades de la Mucosa Bucal, profesora de pregrado y posgrado de dermatología, profesora de posgrado de estomatología, miembro de las sociedades médicas del Colegio de Dermatólogos de Jalisco, Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio ACET y Academia Jaliciense de Medicina y Patología Bucal, así como de la Academia Ibero Latinoamericana de Medicina y Patología Bucal. Entonces, por lo que ven, es experta en manifestaciones en la mucosa oral o lo que diríamos estomatosis. Entonces, ahora sí, doctor Poletti, yo voy a quitar la presentación y para que vaya ingresando la la presentación la doctora Ferrusco y este y entonces ya tienes la 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 pantalla libre para ti, doctora Ferrusco, mientras el doctor Poletti nos hace un resumen de la sesión previa que fue el veintidós de junio de del año en curso. Adelante. Con mucho gusto, con mucho gusto, querida presidenta Marce Saer, queridos colegas, muy muy estimados compañeros de amigos, doy doy la lectura de nuestra sesión oficial de Colmexiderma que fue conjunta con el servicio de dermatología del hospital Morón Esprieto de San Luis Potosí. Dimos apertura conjunta de un tesoro de perlas y gemas guiados por los integrantes del servicio de derma del hospital Morón Esprieto de San Luis Potosí, comandados por la doctora Betta Torres Álvarez. Primer caso, doctor Jorge Armando Valenzuela Gutiérrez fue el expositor quien detalló el caso de masculino de sesenta y ocho años jubilado que acusando escasa sintomatología mostraba placa eritematosa crónica en región palmar izquierda de cinco años de evolución. Allá había sido multitratada. Esta a la apreciación era una placa con eminencia tena de dicha mano de conformación circular de dos por dos eritema pescamosa bien conformada a bordes precisos de escama laminar marginal que luego de biosearse dice a lesión se establece el rarísimo diagnóstico de hipoqueratosis acral circunscrita. La histopatología a menudo como fue este caso muestra estrato córneo delgado con una escalera afilada entre la piel acral normal y afectada y también hay hipogronilosis debajo del estrato córneo adelgazado. Se pueden ver vasitos sanguíneos dilatados en las papilas dérmicas por inmuno histoquímica. Múltiples y variados ideas se han planteado qué es lo que pasa ahí. Se han intentado muchas cosas. El servicio no fue la excepción. Corticoesteroides tópicos, preparaciones tópicas de vitamina D, retinoides tópicos, queratolíticos, antibióticos, cratoconazol, apósitos, hidrocoloides, pero el éxito es variable. En este paciente se intentó crioterapia y un preparación tópica de vitamina D. Esta entidad, amigos, se discutió aquí con Mexiderma. Es una expresión anormal de citokeratinas por una queratinización epidérmica anormal por una clona de queratinocitos de diferenciación anormal sin capacidad para diferenciarle. Nuestra presidenta Marcia Sahé propuso ante esta presunción diagnóstica biopsiar siempre del margen. Esa fue la perla que se dio ya que podía confundirse con psoriasis. Esto también lo apoyó el doctor Leon Neumann. Al indicarnos un caso curioso, célebre el doctor Bernie Ackerman, aseveró 40 años allá en Miami que estos eran definitivamente casos de psoriasis. Es ahora definida como una entidad separada que es la hipoqueratosis sacral circunscrita. Segundo caso, la doctora mi paisana, la doctora Claudia Elisa Ochoa, relató una consulta interhospitalia sumamente interesante de 61 años de una mujer femenino que presentaba diversas manifestaciones sistémicas con EPOC, artritis reumatoide, debilidad muscular y perpigumentación difusa. Fenómeno de reino de seis meses de seis meses de evolución. Le llamaron a los a los dermatólogos y ellos encontraron en las manos la piel engrosada hiperkeratósica, escamosa y fisurada que era más visible en puntas y lados de los dedos y pulgares de ambas manos. Había además pápulas de gotrón, hiperpigmentación difusa, fenómeno de reino, que allá había dejado como secuela algo evidenciado por la lapcapilaroscopía. Allí se detectó un patrón esclerodermiforme. En la exploración física había estertores pulmonales vivasales en velcro. La radiografía de tórax con enfermedad intestinal pulmonar, el ultrasonido hepático, con una ecotextura de fibrosis micronodular. De los hallazgos del laboratorio destacaron anti-ROS 52 y anti-PL12 positivos, antígeno carcineoambrónico 125 elevado, antígeno 199 disminuido, anti-M12 y MD a 5 negativos. Con estos datos se estableció el diagnóstico de síndrome antisintetasa del tipo con miopatía inflamatoria con mano mecánica. Fue señalada la hipótesis que explica este síndrome como la modificación de la antigenicidad del epitelio pulmonar con alteraciones concomitantes de las inmunidades innatas y adquiridas y una ulterior reacción cruzada a otros órganos en pacientes susceptibles con un HLA-DRB103. Se considera muy importante la exposición intensa desde pequeños a humos de la leña. Los diversos tratamientos contemplan corticoesteroides sistémicos y inhibidores de calcineurone, inmunoglobulina y rituximab, cosa que se intentó con la paciente con parcial mejoría. La doctora Berta Torres enfatizó que el caso es muy brillante porque la semiología propiedéutica de las manos son la pauta específica para la presunción diagnóstica. Tercer caso, doctor Humberto Garza expuso el caso muy, muy, muy bueno de una dermatosis ampollosa de presentación atípica. Fíjense que se trató de un femenino de 71 años con hipertensión arterial en tratamiento con captopril con lesiones a nivel sacro de dos meses de evolución. Acudió por grave prurito diseminado a toras de abdomen. Se le encontró a la exploración con dermatosis diseminada en los sitios ya aludidos con pápulas eritematosas, ampollas tensas con diferentes contenidos tanto claro como hemorrágico, erosiones lineales y costras, signos de Nikolsky, Jasboe, Hansen negativos, úlcera sacra por presión grado 3. Las biopsias de hematoxilina e inmunofluorescencia determinaron ampollas subepidérmica con abundantes eosinófilos y la inmunofluorescencia fue negativa para C3, IgA, IgG e IgM. Se inició tratamiento con clovetazol tópico y bueno, la paciente casi no mejoró. Entonces alguien propuso realizar examen directo con aceite de inmunación encontrándose parásitos con huevecillos de síbalos compatibles con sarcoctes escabiei. Fue como se indicó ya entonces el tratamiento con permetina tópica para la paciente y los familiares. Al reinterrogar a los familiares fue lo de siempre. Sí se detectó que un familiar reconoció que había tenido cercanía intensa por convivencia con un perro con alteraciones en la piel prurito y fue así que se determinó que se trataba de un escabiasis de esas sarcoctes canis. La zoonosis sarcóptica originada por variantes canis, bovis, suiz, como la de cerdos, la cunículi, como la de conejos y la ovis, ovejas, realmente es poco frecuente y más aún el disertante precisó que la variante ampollosa y el hospedero y el tipo de fomite y la cantidad de pelambre del animal transmisor serán ya la sospecha. La presencia de ampollas hemorrágicas tensas también lo puede ser. Se planteó como hipótesis una reactividad cruzada a las proteínas antigénicas de sarcóptesis que había con los antígenos de la membrana basal del huésped. Asimismo, se enfatizó que debe considerarse que el panfigoide ampolloso por sí solo puede presentarse post-SARNA hasta un año después de haber padecido el panfigoide. El test de Müller es positivo solamente en el 30%. La presidenta Marce Saeb comentó que en ese espíritu académico recalcitrante, ella hubiese neciado con el diagnóstico de panfigoide. Destacó enfáticamente que es útil describir tanto el hallazgo dermatoscópico desde la exploración física, una realización temprana en muchas ampollas muy prolitosas de examen directo con aceite de inmersión, solicitar más niveles al patólogo para intentar detectar las colitas de cochino y no precipitarse con el uso de inmunosupresores al solo escuchar la palabra penfigoide, ya que agravaremos casos como esto. Se discutió por alguna razón la preferencia de la permetrina por encima del ivermectin en este caso. Por ahí algo se insinuó del espinosad del 0.9% en suspensión tópica que ya desde el ya de enero 2022, como un insecticida derivado de la fermentación de una actinobacteria del suelo, muestra una gran promesa como un agente de tratamiento potencial para escabiasis y pediculosis. Último caso, doctor Edgar Lomelile Gaspi, un caso brillante de leucemia cutis y eritema nudoso en paciente con leucemia monoblástica aguda. Femenina de 46 años con fiebre recurrente hasta de 40 grados, pérdida de peso y lesiones cutáneas. Tenía como antecedente patológico un cáncer de mama lobulillar en el 2020. El tratamiento fue con quimioterapia, radioterapia y tamoxifeno. Los hallazgos por los que fueron interconsultados los dermatólogos fueron de dos tipos, una placa eritema que infiltrada en la mama izquierda y otro, alguna pigmentación rosada con un patrón circular rojizo y purpurio en ambas piernas. Se supuso que ahí ya hubiera habido ya previamente nudosidades. Se biopsió, pero se biopsió la placa mamaria, que fue la que mostró en células atípicas y plomórficas en dermis, extendiéndose hasta tejido celular subcutáneo con importantes mitosis, con una monohistoquímica positiva mieloperoxida sin negativa pancitokeratinas. El aspirado de médula ósea compatible con blastos mieloides, compatibles con leucemia monoplástica M4-M5. Aquí se insistió, no fue biopsiada de las lesiones en las extremidades inferiores y bueno, pese a todo lo que se intentó, la paciente falleció. Se discutió a detalle la clasificación de las innumerables dermatosis asociadas a leucemia, tanto inespecíficas como específicas. Por lo que refiere a la cutánea, específica, en este caso la leucemia cutis, ocurre del 10 al 15% de los pacientes con leucemias monoplásticas M4-M5. Pueden ser polimórficas y presentarse como úlceras hemorrágicas, pápulas y nódulos de color rosa, marrón, rojizo o púrpura y grandes tumores, algunas veces ulceras y otras ampollosas. Cualquier área del cuerpo la puede involucrar, pero se supone que son las extremidades, el tronco, la cabeza y el cuello lo más frecuente. El eric temano 2 es rarísimo que se asocia a malignar, solo se describe hasta en el 1%. Detectadas cualquiera de estas lesiones en la piel en pacientes con leucemia, la supervivencia no es mayor a seis meses. La doctora Saez concluyó sobre este caso y sugirió que quizá la biopsia en piernas hubiese definido si realmente se trataba de un ericema nodoso puro como paniculitis o algo parecido que fuese la misma expresión infectativa de la leucemia cutis como la detectada a nivel mario. Es todo cuanto hay, mi distinguida presidenta Marce Saez. Muchísimas gracias, querido secretario de Conmexiderma. Muchas, muchas gracias. Así es que ya estamos listos para escuchar a la doctora Ferrusco con su presentación. Adelante. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, excelentemente bien. Gracias. Gracias bien, doctora Ferrusco. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a la doctora Marcela Saez, que me invitó a participar por segunda ocasión en este Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas. Y voy a hablarles de algo que me apasiona desde 1995, que nos dedicamos a la piel y a la boca. Pues esto es un reto diagnóstico para todos los dermatólogos que a veces abrimos boca, que espero que después de esto todas intenten explorar la boca. Marce, no se oye. No, este, nos quedamos sin tu audio. Listo. Gracias. Sí. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, ya. Perdón, ¿eh? La doctora Marcela Saez me comentó que a todos ustedes les gustan los casos clínicos y bueno, ya vi que sí les gustan. Y vamos a empezar con dos casos clínicos. En el momento que ustedes quieran, no sé si puedan abrir sus micrófonos, Marce, o tú estás atenta. Todos pueden abrir micrófonos o pueden escribir la pregunta en el chat y ya yo hago la pregunta para, ¿no? Bueno. Para más fácil, como quieran. Tenemos el primer caso. Esta es una paciente de 56 años, viuda, dedicada al hogar, original y residente de Guadalajara, Jalisco, y cuyo motivo de consulta fue un año de evolución con dolor, ardor, dificultad para la ingesta de alimentos. Dentro de los antecedentes de importancia está que tuvo una transfusión sanguínea en su primer parto por una hemorragia uterina, se le diagnosticó hepatitis C tres años previos y los demás fueron negados. A la exploración física, observamos que la paciente presenta labio inferior, tanto en vermellón como en la mucosa bucal, así como en los carrillos, estas placas blanquecinas, algunas erosiones cubiertas por costras hemáticas y este reticulado que observamos aquí en la mucosa del vermellón y en el vermellón mismo. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Alguien quiere opinar por aquí o por el chat, por cómo se sientan más cómodos? Lique en plano, erosivo. ¿Alguien más? Muy bien. Lique en plano, todos clique en plano oral. Lique en plano oral del tipo reticular y erosivo, exactamente. El segundo caso, es un paciente masculino de 60 años, vendedor, originario y residente de Guadalajara, Jalisco, cuyo motivo de consulta fue cuatro meses de evolución con ardor y dolor a la ingesta de medicamentos. Como antecedentes de importancia, él tuvo un prostatismo y fue tratado con satral, que es un clorhidrato de alfusocina, seis meses previos, lo usó por seis meses, perdón, y lo suspendió nueve meses previos. A la exploración física, presentaba el paciente en la mucosa bucal del labio superior y en la lengua en el borde lateral derecho, estas lesiones que son erosiones cubiertas por estas membranas fibrinoides y en esta otra también una erosión cubierta por esa membrana fibrinoide. Presentada también en la cara posterior de la lengua, esta membrana, que así se había observado también, y acá de este una leve membrana blanquecina. También en el carrillo derecho presentaba esta placa un poco reticulada con zonas de erosión y nada más. ¿Cuál es su diagnóstico? Pues lesión liquenoide, ¿no? Ajá. Por medicamentos probablemente. Así es. Igual que Graciela, reacción liquenoide a fármacos. Así es. ¿Por qué? Ahora les pregunto yo. Bueno, les voy a comentar qué es la alfusocina. Es un derivado de la quinasolina. Es un antagonista selectivo de los adrenoreceptores alfa-1 para próstata, vejiga y uretra. Y interactúa con antihipertensivos, nitritos, inhibidores de la CYP3A4. ¿Por qué pensaron en esto? ¿Por qué el primero fue el líquen y por qué el segundo reacción liquenoide? Por el contexto clínico de la farmacia que trae el segundo paciente. Pero también la primera paciente tiene una polifarmacia. En el segundo no es tan reticular, esto es como más el velo. Tiene menos ampollas y además el paciente nos dice claramente que desde que tomó ese medicamento le empezaron las lesiones. Yo no podría descartar que fueran las medicinas. Muy bien, perfecto. En el caso 1, su relación de antecedente de transfusión y hepatitis C, una larvada de 3 años, hepatitis C. Así es. Fíjense que ahorita que en el transcurso de toda esta plática es muy importante, número 1, toda la escoleta que hagamos, perdón, el interrogatorio exhaustivo que hagamos a nuestros pacientes y obviamente la exploración física. Bueno, hablando de las enfermedades liquenoides, que es un espectro de enfermedades cuyo prototipo es el líquen plano, pero pasamos por todas las lesiones orales liquenoides, como las reacciones liquenoides a fármacos, como establecimos en el segundo caso. Tenemos que desde 1860 Ferdinand Ritter Bonhevra acuñó este término de líquen ruber. Para 1869 Erasmus Wilson lo describe como líquen plano. Para 1893 T.B. H. lo describe líquen plano oral. En 1895 Wiham describe las estrías que se observan clásicamente tanto en piel como en boca. También en boca vamos a observar las estrías de Wiham. En 1906 Dubré-Wheel describe las características microscopias del líquen plano oral. En 1910 Henry Alopo reporta el primer caso de cáncer relacionado al líquen plano oral. Para 1968 Andreassen describe seis formas clínicas para describir el líquen plano oral. En 1973 Pincus hace la primera descripción microscópica de las reacciones liquenoides. En 1982 Fine y colaboradores proponen el término de lesión liquenoide oral. Dentro de las generalidades de esta enfermedad pues el prototipo como les menciono es el líquen plano. Es una enfermedad mucocutánea como todos sabemos tiene una base inmunológica, es crónica, afecta el epitelio escamoso estratificado tanto de piel, mucosas, tanto oral y genital, uñas y piel cabelluda. En cuanto a la enfermedad liquenoide oral, el doctor José María Aguirre Uriza que es del país vasco que aún vive y es profesor de muchos de nosotros que estamos en esto de la estomatología, propone este término de enfermedad liquenoide oral. El objetivo de él era clarificar la patología del líquen plano bucal. Se había clasificado como una enfermedad potencialmente maligna, se ha clasificado, pero vemos que si diferenciamos tanto el líquen plano oral como las lesiones liquenoides orales, el tratamiento y pronósticos son diferentes, ya que unas responden al quitar medicamentos como serían las lesiones liquenoides y otras que no se sabe exactamente la causa, aunque como habíamos visto en la primera paciente se ha asociado al virus de la hepatitis C y algunos otros procesos infecciosos. Sin embargo, en base a esto de que hay relación que puedan hacerla potencialmente maligna, es por eso que es muy importante determinar entre uno y otro. Se creía anteriormente que el líquen plano era el que desarrollaba más malignidad, pero actualmente se ha visto que las lesiones liquenoides son las que más desarrollan malignidad. Entonces, quedamos que el líquen plano oral representa las lesiones idiopáticas, que no hay disparador, y las lesiones liquenoides orales se relacionan al consumo de drogas, enfermedades sistémicas, como la enfermedad crónica del hígado, en este caso hepatitis C, alergias a alimentos o a saborizantes, y muy especial mención debo hacer de la canela que se ha visto implicada en la producción de estas lesiones, y la hipertensión y la diabetes. Algunos recordarán, anterior al 90, muchos de nosotros estudiamos en los libros del doctor Greenspan, incluso había un síndrome que se llamaba síndrome de Greenspan, en donde se relacionaba el líquen plano oral con hipertensión y diabetes. Hoy por hoy se sabe que no es en sí la enfermedad, sino los tratamientos que se dan en estas enfermedades los que pueden ser la causa del desarrollo de estas lesiones. Las reacciones o lesiones liquenoides orales a menudo son indistinguibles del líquen plano oral, y es muy importante que diferenciemos entre los dos grupos por los que ya le estaba comentando. Las lesiones liquenoides se asocian con factores conocidos. Cuando son identificados y se eliminan, la lesión tiene una regresión. A veces no es así, y esto puede ser en ocasiones difícil, tanto el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y el seguimiento de los pacientes. Las diferencias entre los dos grupos clínicamente a veces son inexistentes, si es que no tenemos un adecuado interrogatorio. Las lesiones pueden tener sutiles variaciones, pero debemos de recordar que en líquen plano, y esto se los digo y se los recalco y espero que siempre lo tengan presente, siempre vamos a tener la estriación. Aunque también en las lesiones liquenoides podemos tener las estrias de Wicham, pero el líquen plano siempre los va a tener. En base a los estudios, la enfermedad liquenoide entonces la debemos de considerar como una entidad aparte. De acuerdo a la clasificación de la OMS, hay diferencias entre el líquen plano bucal y las reacciones liquenoides, y estas últimas van a ser por un diagnóstico de exclusión. Sin embargo, hoy por hoy, la clasificación que establece la OMS no es bien aceptada a los que ya estamos estudiando la boca, porque tiene algunas deficiencias. Y más adelante les voy a comentar qué es lo que tomamos. Esta es toda la nomenclatura que podemos encontrar. Lesiones liquenoides orales, reacciones liquenoides, reacciones liquenoides orales inducidas por drogas, y todas ellas pueden ser semejantes al líquen plano oral, pero siempre se van a asociar a un factor desencadenante. No así en el líquen plano, donde a veces no encontramos ni siquiera alguna causa. Entonces, la enfermedad liquenoide oral pretende englobar tanto al líquen plano oral y a las lesiones liquenoides, y el término más correcto según los autores es lesiones liquenoides orales. Vamos a tener entonces que estas lesiones tienen superposición clínica histopatológica, aunque la terapia es similar para las dos, pero recuerden, siempre las lesiones liquenoides van a tener un factor desencadenante. Entonces, la terapia va a ser a quitar ese agente causal. Y esto es importante distinguir entre uno y otro, porque las lesiones liquenoides tienen mayor riesgo de desarrollar malignidad que el líquen plano oral. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en este artículo del 2021 establece que la prevalencia, ellos hicieron un estudio, un metanálisis y una revisión sistemática, y encontraron que en los estudios tenía una prevalencia mundial del 1.01%. Anterior a esto, antes de que hubiera revisiones sistemáticas o metanálisis, se creía que era entre un 2 o un 3%, pero en los estudios que ellos tuvieron, que son el doctor Moles, que es de Granada, es uno de los que hizo este estudio, encontró que era de 1.01%. En Sudamérica, 1.74%. En África, 1.43%. Europa, 1.32%. Asia, 0.83%. India, 0.49%. Y en Norteamérica, 0.47%. Hace una mención especial en India, que tiene una tasa de prevalencia baja, y ellos lo consideran que puede ser secundario a la gran incidencia de tabaquismo que tienen los hindús. Y esto es porque hay un engrosamiento de la mucosa del epitelio de la boca, y ellos consideran que esto hace que no se desarrollen estas enfermedades. Sin embargo, están pendientes de hacer más estudios para ver por qué tienen una incidencia menor. Se ha visto también que es más frecuente en las mujeres, y también que a partir de la cuarta década de la vida, y conforme va aumentando en edad, la incidencia es mayor. Y se considera hoy por hoy una lesión potencialmente maligna. Ya no se establece el decir premaligno, sino potencialmente maligno. Afecta entre los 30 y 70 años, como ya les mencionaba, las mujeres del 1-4 a 1 en relación a hombres. Con estas prevalencias del punto 2 hasta el 3, 40% de la enfermedad del Ike en plano puede afectar piel y boca, 35% solo piel, y 25% solo mucosa. En cuanto a la fisiopatogenia, pues tenemos que esta es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la membrana mucosa. Está mediada por células T citotóxicas CD8 positivas. Hay mecanismos antigénicos específicos y no específicos. Y básicamente lo que pasa es que se acumulan estas células T CD8 positivas, las cuales emigran hacia el epitelio. Hay atracción de linfocitos, lo que desencadena una apoptosis de las células basales. Esto es un esquema muy simple. Y bueno, este es otro esquema que se presenta en el Boloña, en donde menciona que puede haber un patógeno o un trauma, en donde hay una activación de los receptores TOL. Entonces hay una liberación de interferón alfa. y esto hace que haya liberación también de citocinas y también hay una migración de células T. Estas células T van a mediar el daño hacia las células basales. Hay activación de células T, como mencionábamos, y va a haber con toda esta liberación de todas estas citocinas, una apoptosis tanto de los queratinocitos como de las células T, de linfocitos T. En las lesiones orales y quenoides vamos a tener que los factores asociados casi siempre van a ser las drogas, entre ellos estos que están mencionados aquí, que si vemos, pues, todos nuestros pacientes mayores tienen una polifarmacia y han tenido más que nada este... Han tenido estos tratamientos los pacientes que ya están en la cuarta década de la vida. Se ve también que los materiales de restauración pueden contribuir a la aparición de las lesiones liquenoides, entre ellas, pues, anteriormente había metales como oro, actualmente ya se hacen estas amalgamas con cobalto, paladium, cobre, cromo. Los no metales, las restauraciones no metálicas, pues, están con las resinas epóxicas y restauraciones compuestas y en la enfermedad de injerto contra huésped puede estar ya sea en la etapa aguda o crónica y otros, el sarro, que sean respiradores bucales, que tengan la boca seca, que haya disminución en la producción de saliva o que haya placa dentobacteriana. Otras drogas que están contempladas en la aparición de la lesión liquenoide oral, pues, es la penicilamina, el inatinib y todos estos otros miceláneos. El cuadro clínico, pues, vamos a tener que el 90% puede afectar la mucosa bucal, que es la mucosa de los labios, el 40% en los labios propiamente, 30% en lengua, 25% en paladar y 25% solo van a tener lesiones en boca. Según Andreassen, las formas pueden ser, hoy por hoy sigue siendo vigente esto, reticular, atrófica, placa, papular, erosiva y bulosa. En lo particular, yo no he visto liquen plano buloso, no sé si alguno de ustedes haya visto, pero yo en todos estos años que tengo viendo boca, no lo he visto. El 14.8% va a tener dolor, ardor, picazón, 14.8% úlceras, 82.5% el diagnóstico lo vamos a hacer clínicamente, como ustedes lo vieron en los casos clínicos que presentamos, acertaron en donde podemos hacer el diagnóstico solo con la clínica y un buen interrogatorio. La mucosa bucal, lengua y en sí, les comentaba que son las más afectadas y vamos a encontrar líneas blancas, grises y también gingivitis descamativa que la vamos a ver más adelante. El líquen plano en boca, propiamente dicho, tiene varias fases. Está la primera fase que es de los 6 a los 12 meses, en donde vamos a encontrar puntos blancos en la mucosa y en la segunda etapa ya vamos a encontrar las estrellas de Wickham. En estas etapas vamos a tener un epitelio normal, infiltrado linfocitario y en su mayoría ubicado alrededor de la punta de las crestas epiteliales. En la tercera etapa, que es del menos 10 a más de 20 a 30 años, la clínica vamos a tener remisiones y exacerbaciones de los cuadros, va a predominar el líquen plano erosivo y eritematoso y en la histopatología ya vamos a encontrar parakeratosis, u ortokeratosis, redes de crestas, de dientes de sierra, epitelio plano atrófico, el corión con infiltrado difuso en banda. Y en la cuarta etapa, que ya es de muchos años a décadas, vamos a encontrar atrofia o hiperkeratosis. Todavía podemos observar algunas placas blanquecinas o estrías de Wickham. Y en el corión vamos a tener fibrosis del colágeno. Esto es importante recalcar porque algunas veces la fibrosis subepitelial puede relacionarse a una enfermedad potencialmente maligna. Tenemos la etapa poslíquen o cicatrizal permanente que no va a responder a ningún tratamiento. Y bueno, ya viendo la clínica, esta es la característica de un líquen plano reticular en donde vamos a observar estas placas blanquecinas con este reticulado como encaje. Alguna erosión sí podemos observar, pero predomina este reticulado si lo observa. Esta es la mucosa labial en donde es del mismo paciente. Vamos a observar este reticulado. Comúnmente este líquen es asintomático. Obviamente el paciente ve las lesiones y le llama la atención y es cuando acude a consulta, pero no es porque le moleste. En el líquen reticular y erosivo vamos a encontrar las estrías de Wickham, como vemos aquí, y también las erosiones. El líquen plano erosivo es el que produce más molestia porque precisamente provoca ardor y según la localización puede provocar también dificultad para la ingesta o que los alimentos no sepan o que arda al alimentarse. Tenemos también un líquen plano erosivo en donde invariablemente vamos a observar estas estrías de Wickham como las vemos aquí, pero también estas erosiones, no llegando a ser úlceras, solo erosiones. Esto es lo que produzca más molestia en el paciente. Este es otro acercamiento, están las estrías y están las erosiones. Igual, esta es ya una úlcera y estas son las estrías. En el líquen erosivo vamos a tener que predominan las erosiones. Sí vamos a observar estrías de Wickham, que es lo que nos da la clave del diagnóstico, porque si no viéramos esta lesión y solo viéramos esto, pensaríamos en un penfigoide, pero esta es la clave que nos habla del diagnóstico y más adelante vamos a ver por qué sí líquen plano y por qué no lesión líquenoide. Este es otro paciente en donde a pesar de tener esta restauración, es un líquen plano y ya les voy a comentar por qué. Aquí tenemos la erosión y estas placas reticuladas. Esta es la paciente que ya habíamos visto, la paciente con hepatitis C, en donde tiene afectado el vermellón, tiene afectado también la comisura. Está aquí la costra hemática que está cubriendo las erosiones y esta es la clave del diagnóstico. Obviamente cuando preguntamos que tiene hepatitis C y vemos esto, pues ya nos inclinamos a pensar más en un líquen plano oral. La misma paciente, observen el reticulado que les comentaba. Este es otro paciente con un líquen plano atrófico. Él acudía por presentar mal sabor, los alimentos no le sabían, en ocasiones tenía ardor. Y aquí tenemos atrofia de las papilas y no sé si alcancen a observar. Hay una pequeña extracción aquí y otra pequeña extracción para acá. Es importante que como buenos dermatólogos visualicemos bien las lesiones, incluso podemos usar lupas. Aquí pues obviamente si es lengua, pues sí podemos usar el dermatoscopio, pero a ocasiones no podemos usar el dermatoscopio. Entonces tenemos que hacer este, ahora sí nuestra visión tiene que ser muy buena. Este es otro, el mismo paciente. Se fijan, aquí está la estriación y aquí está más atrófico todavía las papilas y aquí observan las estrías. Cuando nosotros observamos estas estrías es cuando pensamos que pueda ser un líquen plano o una lesión líquen. Obviamente por el interrogatorio vamos pensando más hacia dónde dirigirnos. Aquí una pregunta a todos. ¿De dónde tomarían la biopsia en este y en este? En el segundo, la transición de la área atrófica y las papilas. En ambos haría eso, en la transición de área atrófica y papilas. ¿Aquí? Sí, más o menos por ahí. ¿Quién más? Opinion otra cosa. ¿Quién otro? Fíjense que en esta transición, no, más bien es aquí, no tomando la erosión obviamente, pero sí tomar más cerca de la erosión. Recuerden que el líquen plano erosivo es sintomático y es en las lesiones líquenoides el que se puede malignizar. Entonces, no sabemos si aquí solo sea líquen plano o ya se esté gestando un carcinoma. Entonces, ¿de dónde debemos de tomar la biopsia? Aquí sería de donde están las estrías y aquí en esta zona. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Este es otro líquen plano en placa y atrófico. Aquí observamos que de plano está perdida las papilas y se observa como un empedrado en la lengua, que son las placas. Y esta zona un poco con, pues está erosiva, no está erosiva, está atrófica. Erosiones no hay, pero bueno. ¿Aquí dónde tomarían la biopsia? Igual, no, aquí sí donde tienes más blanco, que sonar, no la blanca, blanca queratósica, sino hacia un ladito, como ahí. Ajá, aquí tomaríamos la biopsia. O acá también. Muy bien. Y hablando de la gingivitis descamativa, este es el enrojecimiento que se observa en la encía, que puede presentarse tanto en líquen plano, en lupus eritematoso, también en penfigo, en ocasiones lo podemos observar. Y aquí se observa, perdón, este enrojecimiento, este eritema. Y obviamente aquí, la biopsia, ¿de dónde la tomarían? Del área roja. De aquí. Sí. Es una condición indispensable que aunque tengamos una sospecha de casi el 90% clínica, sí tenemos que tomar biopsia. Recuerden que el líquen plano oral o la lesión líquenoidea oral, el pronóstico tanto de uno o de otro es diferente. Y los tratamientos también pueden ser diferentes. En esta paciente que tiene una gran cantidad también de metales, también podemos sospechar que o sea un líquen plano o que sea una lesión líquenoidea. Este es otro paciente en donde se observa menos eritema. Pero aquí si se fijan, hay un poco de esas placas blanquecinas que también nos dan la clave del diagnóstico. El líquen plano papular, yo no lo he visto. Estas son pápulas que se observan en el carrillo. Aquí obviamente están las estrías y aquí están las erosiones. Yo no lo he visto, no sé ustedes si lo hayan visto. Y el buloso, es muy raro que veamos una ampolla en la boca. Muy raro, porque sí aparecen, pero rápidamente se rompen por el hablar o el comer. Y cuando observamos una bula, una ampolla o una vesícula, más que pensar en líquen, debemos de sospechar en un carcinoma de este tipo mucoepidermoide. Las lesiones líquenoides, como ya mencionábamos, van a ser secundarias a algún factor, siempre. En este caso fue secundario a medicamentos. Parece que era el captopril que desarrollaba estas lesiones. Este es otro paciente que tomó ginkgo biloba, pero no en tabletas. Fue a un mercado donde vendían la planta y él se hizo su té y desarrolló esta gran reacción líquenoide, donde observamos ya las úlceras cubiertas por costras, unas pequeñas estrías aquí, que nos dan la clave del diagnóstico. No observamos nada en las encías, pero tuvo esta lesión tan severa con onicolisis y lesiones en la piel. El paciente que ya habíamos visto, el del prostatismo, el tratamiento con alfusocina, que también fue una reacción líquenoide, porque aquí encontramos el medicamento y estuvo en relación, como mencionó el doctor. Pero aquí también observamos esta amalgama, no amalgama, esta curación con oro, que también pudiera ser lo que nos está condicionando aquí la lesión líquenoide. El diagnóstico diferencial va a ser con todas estas enfermedades, mursicatio, leucoplasia, luposidematoso, pénfigo, pénfigoide, candidosis, estomatitis, ulcerosa crónica. Y bueno, aquí también la pregunta. Se relacionan el de arriba con el de abajo. ¿Qué piensan del A y el D? ¿Qué diagnóstico creen? Ah, que puede ser algo tan erosivo. Ahí dudaría que fuera líquen plano. Yo pensaría, híjole, hasta infeccioso. ¿Un pénfigo tal vez? Sí. ¿Un pénfigo? Puede ser, un pénfigo. Sin embargo, la única lesión así que había era esta. ¿O un pénfigoide cicatrizal? Un lupus, efectivamente. Efectivamente, es un lupus eritematoso sistémico. Grábense bien esta imagen. Siempre que vean esta imagen en el paladar, lo primero que deben de pensar es un lupus eritematoso sistémico. Obviamente, si no hay más lesiones en otras partes, o sea, para descartar un pénfigo, o pénfigoide, siempre que vean en el paladar esta lesión, piensen en un lupus eritematoso sistémico. ¿Qué piensan de B y E? Ese sí parece más liquenplano, es muy reticular, ¿no? Y que en los labios se puso alguna crema o algo, ¿no? Aquí está efectivamente el reticulado, no le vemos ninguna amalgama, efectivamente es un liquenplano. ¿Y C y F? ¿Y C y F? No, ese sí es otro. Tiene algo liquenoide acá en el carrillo, ¿no? Este, un poco ahí sí, algo de reticulado. Y esta es otra clave. Ah, sí, bueno, ahí sí está la amalgama. Entonces es una lesión liquenoide. Liquenoide, sí. Muy bien. Aquí, este y este se relacionan. Bueno, no son el mismo paciente, pero son la misma enfermedad. Ese sí va más para liquen, liquenplano. Aquí está. O con el oro, ¿verdad? Este sí, sí, también liquen, sí. Una lesión. Sí, sí, es nada más unilateral. Liquenoide. Este otro. Venestriaciones. Liquen. O una leucoplasia vellosa. Candidosis oral. Y de este tipo de las hiperplásticas, en donde a pesar de que raspamos con la, con el abatelengua, no se desprende la placa. Entonces, si acaso aquí tendrá una leve estriación, pero obviamente, si no se desprende, no, por eso no va a ser cándida. hay cándidosis hipertróficas que pueden hacer estas placas. Acá. Ese sí más, ¿no? Como, como, como liquen. Y si les digo que está infiltrado, este y este, este está más infiltrado, y este tiene todo aspecto. Ah, sabes que no, porque sí, no tiene patróleo, este, reticular, más bien es como leucoplaquia, esa del carrillo. Esta sí es una leucoplaquia proliferativa, pero esto ya al tomar la biopsia, fue un carcinoma de células escamosas. Por eso es muy importante que tomemos biopsia. Sí, sí, sí. Este y este. Ese sí está, el de acá abajo a la derecha, más liquenoide, y el otro sí también parece más queratóxico, como, como trauma, como el morsicato y bucarum, ahí no hay muela. Pues, ese, 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 ese. Tanto uno como otro, hiperatosis focales o funcionales, este es el morsicatio, este es el que continuamente se están mordiendo el carrillo, y este, como está sin el órgano dentario, y al alimentarse el alimento, aquí provoca esta hiperkeratosis por protección de la misma mucosa. Acá. Parece también por trauma la de arriba en el carrillo, también las de la lengua, lo mismo por mauscarse. Este y este son lo mismo. Sí, masticarse. Ajá. Es una lecoplaquea idiopática, tanto esta como esta. Y esto, ya les había dicho, no se les olvide ver estas erosiones o úlceras en paladar, es un lupus. Muy bien. ¿Cuáles son las claves para el diagnóstico entonces? Según los autores de este artículo, que son también de España, si quieren ustedes leer boca, lean autores mexicanos, y lean autores también de España, o de Inglaterra, o incluso ya de la India, son muy buenos, tienen muy buenos artículos, muy buenos estudios, y bueno, vamos a tener que, en este estudio que ellos hicieron, también un metanálisis, vieron que los criterios diagnósticos, cuando un estudio seguía unos criterios, reportaban una mayor prevalencia. Si nosotros no tenemos orden al hacer la clínica, o al hacer la histopatología, no vamos a encontrar así como por arte de magia, un líquen plano, o una erosión líquenoide. Y las prevalencias iban de 1.31 contra 0.7, cuando no tenían criterios diagnósticos. La aplicación de los criterios de la OMS, ya que se establecieron por primera vez en el 78, y después también en el 2007, ellos vieron que no aumentaba la capacidad de diagnóstico de la enfermedad, en comparación con otros criterios, que vamos a ver más adelante, que es el que nosotros seguimos para un estudio. La prevalencia en los estudios realizados por especialistas, también influye. La persona que hace medicina oral o patología oral, tiene una prevalencia de 1.8, los odontólogos de 0.61, y tristemente los dermatólogos de 0.33. ¿Qué quiere decir? O no abrimos la boca para hacer diagnóstico, o no establecemos criterios para hacer los diagnósticos. El impacto de la confirmación histopatológica con los criterios diagnósticos definidos debe ser investigado en el futuro. O sea, los invito a ustedes que después de esto, hagamos por hacer criterios, tanto en la clínica como en la histopatología, para poder determinar entre un líquen plano bucal, o una lesión líquenoide. Su uso principal en un momento dado de la histopatología, también es para determinar la presencia y ausencia de una displace epitelial, y la necesidad de mejorar el conocimiento del líquen plano oral entre dentistas, dermatólogos, a través de la educación continua. Tenemos entonces, que un diagnóstico temprano y adecuado, es importante para tener un tratamiento oportuno, para un mejor pronóstico y una mejor calidad del paciente. En el instituto, nosotros tomamos estos criterios para el diagnóstico, que son de Van der Meij, que es un holandés, y en los clínicos tenemos que el líquen plano debe tener lesiones bilaterales más o menos simétricas. Debe de haber ese reticulado como encaje, pueden estar ligeramente elevados, puede haber líneas grisáceas. En las lesiones erosivas, atróficas, bulosas y en placa, debe de haber siempre un pequeño bosquejo de lesiones de estrías, como les había comentado en los otros casos que vimos. En cuanto a los criterios histopatológicos, pues vamos a encontrar el infiltrado en banda de linfocitos en la parte superior del tejido conectivo, la degeneración de la membrana basal y la ausencia de displasia epiteliada. Y tenemos entonces que la histopatología, vamos a tener la paraqueratosis, los cuerpos de cibate, los dientes de sierra y este infiltrado en banda linfocitario. Esta es una histopatología típica, prototipo de un líquen plano oral. En este otro, que no está tan prototipo, pero una característica es la liquefacción de la membrana basal. Aún así, si tenemos duda, pues hay que hacer inmunofluorescencia, en donde vamos a encontrar el depósito de fibrinógeno y complemento a nivel de la membrana basal. En cuanto a la malignización, pues vamos a tener que el líquen plano oral atrófico y erosivo son los más sintomáticos. El 1.1% del líquen plano oral puede desarrollar a lo largo de los años en un carcinoma epidermoide contra un 2.5% de las lesiones líquenoides orales. La OMS y el Centro de Precáncer y Cáncer Vucal del Reino Unido reunieron a expertos de varias nacionalidades. Entre ellos estuvieron algunos autores de España. El doctor Vagán es el mejor estomatólogo de habla hispana para que cuando ustedes lean un artículo de él es una autoridad. Ellos recomendaron eliminar los términos, como les había comentado, de condiciones o lesiones premalignas y desde entonces se establece que son trastornos de la mucosa bucal potencialmente malignos. Hay mucho debate en la literatura y también en los artículos actuales de cuál es la entidad que desarrolla más un carcinoma epidermoide. La tasa de transformación malignanual es muy inferior al 1% y se puede producir en todos los tipos de líquen plano bucal. Sin embargo, estudios recientes han establecido, como les comentaba, que las lesiones líquenoides orales son las que tienen más riesgo de malignización. Esta es una paciente que vive en Ciudad de México y que tiene un líquen plano de muchos años de evolución y que continuamente la trataban con criocirugía. No sé cómo establecieron el diagnóstico del líquen plano porque no me lo comentaba, pero decía que era un líquen plano. El caso es que vino a Ciudad de Guadalajara y quería que yo le pusiera criocirugía y le dije, ¿cómo que criocirugía? Pues ya tiene el diagnóstico. Sí, que no sé qué, mi doctora. Bueno, el caso es que la exploración yo veo esta placa verrucosa que le llamamos una leucoplasia verrucosa y bueno, sí, efectivamente fue una leucoplasia verrucosa proliferativa. Y esto, si no se resuelve, tarde o temprano va a desarrollar un carcinoma. Entonces es muy importante que aunque estemos con un diagnóstico clínico de hasta de un 90%, tomemos biopsias. Estos pacientes los tenemos que estar revisando continuamente mínimo dos veces al año, pero tenemos que tener un adecuado rapport con ellos para que en cuanto ellos detecten alguna cosa que no la habían visto, acudan a consulta y tomar y tomar biopsias. En base a todo esto, nosotros hicimos un estudio en el Instituto Dermatológico con la doctora Yadira Minerva que es egresada de con nosotros, la doctora Isabel Udivina Fuentes que algunos conocen, la doctora Mercedes Hernández actuó aquí como dermatopatóloga y la doctora Evangelina Gutiérrez Cortés que es cirujana, dentista especialista en patología oral, ella también colaboró en este estudio. Nosotros queríamos saber cuál era la prevalencia de esta enfermedad en nuestro instituto. Encontramos que en México, en este tiempo, en el 2008, no había reportes de casos y todavía no encontré alguno. Y todo esto sí habíamos encontrado de patologías. Después de esto, se desarrollaron estos estudios, pero nosotros tuvimos nada más 35 casos que estudiamos, aunque hay una casuística muy alta, porque todos ellos son centros de enfermedades de la boca y nosotros nada más somos de piel, que obviamente también vemos boca. Nosotros queríamos saber cuál era la prevalencia y las características clínicas epidemiológicas del ICA en plano bucal en el instituto. Ese fue nuestro objetivo. Nuestro diseño fue retrospectivo. Nuestra muestra fue los reportes histopatológicos del ICA en plano bucal y los expedientes clínicos electrónicos de los mismos en este tiempo. Los criterios de inclusión pues fueron todos los estudios histopatológicos y los expedientes electrónicos que reunieron la información para establecer el diagnóstico según los criterios de Van der Meij. Y los criterios de exclusión era cuando más de un registro histopatológico se trató del mismo paciente, porque como son pacientes que sí los hemos capturado, les estamos tomando biopsias cuando tienen algún cambio. Estas fueron las variables y qué fue lo que hicimos. Buscamos en los archivos de dermatopatología todos los casos del ICA en plano y del ICA en plano bucal. Nos fuimos a las fichas de envío hacia el laboratorio de dermatopatología para obtener las variables. Revisamos en el expediente clínico electrónico para complementar y correlacionar los dotos en base a estos criterios. Y se revisaron todas las laminillas de estos pacientes. Se les dio tanto a la doctora Mercedes Hernández que es la dermatopatóloga como a la doctora Evangelina Gutiérrez que es la patóloga bucal. Les dimos un documento en donde estaban todos los criterios y ellas nada más tenían que decir si lo presentaba o no lo presentaba en base a los criterios de Van der Meij y fue como obtuvimos la muestra. Los resultados antes del estudio se habían reportado 35 casos de lic en plano bucal con estas lic en plano en general 677 el cutáneo 581 bucal 35 genital 30 un guial 21 y pilar 10. Después de haber revisado en base en los criterios tanto clínicos en los expedientes como dermatopatológicos solo 21 cumplieron los criterios lo que nos daba una prevalencia del 3% contra el 5% que teníamos antes de someterlo a estos criterios. Fue más común en el sexo femenino la edad de presentación más común fue de 51 a 60 años como les mencionaba las mujeres el tiempo de evolución de 1 a 6 meses fue lo más frecuente la topografía también fue de carrillos la que más observamos y el reticular fue el más frecuente y casi el 50% fueron asintomáticos y sintomáticos. El 29% tenía solo afección bucal y perdón en piel cuatro pacientes genital 1 piel uñas y genital 1 entonces tenemos que la frecuencia en ese tiempo fue de 21 pacientes con una prevalencia del 3% que hoy por hoy sigue siendo alta yo creo que si lo sometemos a más rigor de criterios esta prevalencia va a bajar a nivel a no ser que en México si sea del 3% que necesitaremos hacer un estudio ahora sí que multicéntrico o de varios este o varios centros donde ven boca también hagan una casuística fue más frecuente en mujeres con un promedio de 52 años el tiempo de evolución menor a 6 meses y como conclusiones de ese estudio pues fue que no encontramos en ese tiempo otro estudio similar y todavía no lo encontramos se tienen que cumplir los criterios para diagnosticar el IQ en plano tanto a nivel clínico como a nivel histopatológico hay que hacer estudios prospectivos valorar todos los factores asociados a la enfermedad y aquí sí es muy importante en base a lo que mencionábamos perdón de que pudiera malignizarse se ha visto también que los pacientes que no tienen una ingesta adecuada de frutas y verduras mínimo 500 gramos diarios pudieran tener mayor riesgo de desarrollar un cáncer a nivel digestivo tanto de boca acá no entonces nosotros no preguntamos comúnmente no sé ustedes pero acá no preguntamos ya después lo preguntamos porque hicimos otro estudio de lesiones potencialmente malignas ya preguntamos cuánto ingiere de frutas y verduras al día cinco frutas y verduras al día equivale a 500 gramos que es lo que se ha reportado que como un factor protector para el desarrollo de carcinoma entonces esto sí sería necesario añadir a todo lo que preguntemos con los pacientes obviamente valorar todos los factores asociados y el seguimiento a los pacientes a largo plazo aquí siempre yo les digo a los residentes y lo reitero con ustedes los pacientes del ICA en plano van a ser nuestros pacientes de por vida de ellos o de nosotros entonces tenemos que tener un adecuado rapport con ellos saber que esta enfermedad no se cura se controla que puede tener cambios y que cada que haya un cambio tiene que acudir con el médico pero mínimo tiene que acudir cada seis meses a un control para ver que todo esté bien porque a veces ellos o son asintomáticos o no se revisan y nosotros tendríamos que estar valorando estos pacientes para descartar un riesgo de malignidad como comentarios finales es necesario que como dermatólogos conozcamos bien la enfermedad liquenoide oral desde el prototipo que es el liquen plano bucal hasta las reacciones liquenoides tenemos que explorar la boca de los pacientes y también los genitales porque recuerden que también genitales pueden presentar estas lesiones tenemos que dominar los criterios para el diagnóstico tanto clínico histopatológico y además el diagnóstico diferencial de estas enfermedades hay que trabajar en forma interdisciplinaria tanto dermatólogos odontólogos dermatopatólogos estomatólogos y patólogos orales y tener en cuenta que un diagnóstico adecuado de esta enfermedad conlleva un mejor tratamiento un mejor pronóstico y evitar la potencial malignización bueno bueno pues por su atención gracias espero haber dejado un granito para que de hoy en adelante revisemos boca y podamos mejorar la vida de nuestros pacientes que padecen esta enfermedad estuvo fantástica la verdad es que nos diste un super paseo un super super paseo por las reacciones liquenoides los liquenplanos y las claro los diagnósticos diferenciales yo creo que y este ejercicio de los casos a mí sí me gusta mucho porque pone a prueba el que si uno pone atención o no y si aprendiste llevar a cabo este ejercicio no sé si alguien tiene comentarios opiniones algunas por acá ya te las han escrito Dermatacuba muchas gracias Grace dice no olvidar acrilatos que se usan para pegar coronas y las coronas más ricas en paladio te mando felicitar mucho también muchas gracias por su ponencia dice Elizabeth Campillo dice en caso de que el paciente no tenga respuesta clínica adecuada ante el retiro de fármacos ¿qué otra medida terapéutica recomienda? si ya se hizo la histopatología y no responde al retiro pues obviamente el tratamiento tanto de líquen plan oral como de las lesiones líquenoides son el uso de esteroides tópicos y el uso de esteroides sistémicos en un momento dado el tópico desafortunadamente en México no tenemos el oro base que es la la pasta donde se mezcla el medicamento y se pega la mucosa no lo tenemos entonces lo que hacemos es usar el clovetazol que se usa en piel directamente en la lesión cuando lo usamos tópico directamente en la lesión obviamente le indicamos al paciente que debe de ser después de que haya comido y que se haya hecho aseo de la boca que se lo ponga y que esté media hora sin hablar y sin tomar medicamentos para que haga un efecto algunos otros han mezclado el medicamento con la pasta esta se me pone el nombre para pegar la dentadura corega la mezcla perdón por decir marcas no tengo conflicto de interés se mezcla el corticoide con esas pastas para adherir las prótesis y se puede pegar pero se desprende entonces lo que hacemos es eso antes hacíamos unos colutorios con momentasona pero ya en el colutorio no era tan potente el corticoide entonces usamos el clovetasol directo si la afección es muy o sea que haya un alto porcentaje de afección de boca pues entonces nos pasamos a usar el esteroide sistémico a razón de según la severidad y la sintomatología de .5 a 1 miligramo de prednisona por kilo por día esperando que mejore en una semana un 80% y entonces empezamos a disminuir la ahora sí la dosis de la prednisona con buenos resultados y obviamente hay más tratamientos entre ellos los inmunomoduladores o también están los biológicos que en lo personal no he tenido que llegar a usar ni inmunomoduladores ni biológicos acá tienes una pregunta de Jessica Moreno buenas noches doctora muchas gracias por excelente ponencia en caso de que un paciente con lesiones clínicas y biopsia compatible con líquen plan oral pero que desaparece al poco tiempo del diagnóstico pensaríamos entonces en una reacción líquenoide no no si clínicamente e histopatológicamente lo pensó sí puede ser que se autolimite acuérdense que en líquen plano bucal hay unos que son idiopáticos pero si la gente que no se sabe exactamente pero que se ha visto que pueden ser procesos infecciosos desaparece puede desaparecer en lo personal no me ha pasado tengo desde el 95 desde 1995 viendo boca y no he tenido pacientes que que se autolimiten sí ahí probablemente el diagnóstico valdría la pena porque si dice compatible con líquen plano y desaparece al poco tiempo pues quizás histológicamente haya sido otra cosa una lesión líquenoide ajá exacto una otra cosa no y este histológicamente en la piel es muy fácil distinguir uno del otro es una reacción líquenoide de un líquen plano hay cuatro criterios de menos para distinguirlos y en la boca es un poquito más difícil pero de todas maneras sí tenemos algunos criterios entonces valdría la pena si eso sucede antes de pensar que el diagnóstico es erróneo pues mejor revisar la biopsia nuevamente pero antes por acá tienes visitas de Centro y Sudamérica bueno está también el doctor Marco Romano de Chetumal dice muchas gracias excelente presentación Patricia Rivas excelente gracias doctora Perrusco Gustavo Ginénez extraordinaria presentación del doctor Gustavo Jiménez Grito de Puebla muchas gracias excelente felicidades abrazos desde Nicaragua Jorge Neira la doctora Benuto expresidenta de la Academia Mexicana de Derma y vicepresidenta de Colmex y Derma dice súper de lujo gran profesora gracias doctora Perrusco Andy Méndez dice muchas gracias por su ponencia quisiera saber si existe una asociación entre líquen plan oral y el cutáneo estaría predispuesto a desarrollarse no como les comenté anterior o sea pueden presentarse sincrónicos o anacrónicos o sea puede presentarse al mismo tiempo líquen plano y líquen bucal pero también puede ser que se presente solo líquen plano en piel y no en boca o puede ser solo en boca y no en piel entonces no es una condición de que a fuerzas uno va a estar y el otro también no pueden ser sincrónicos o anacrónicos también también te felicitaron desde Honduras la doctora Karina Albarenga Edna gracias por la enseñanza María de Lourdes Torres Aquina de Oaxaca excelente sesión gracias doctora Torres de Oaxaca este alguien más algún comentario quiere alguien tomar el micrófono y como no presidenta muy agradecido con Rocío Ferrusco se ilusió no solo nos dio este diagnósticos a pedir de boca sino nos puso en la boca el saber pronunciar mejores cosas cuando describimos estas lesiones entre dicami la utilidad de ver empaladar lupus etcétera fue un coctelazo a pedir de boca Rocío Ferrusco felicidades y gracias por aceptar esta segunda invitación de Colmexiderma comento algunas cosas en la lista que mostrabas al inicio y ya me tocó verlo en dos ocasiones me parece que podríamos adicionar con este con este nuevo mundo que vivimos que todo mundo se quiere hacer cosas las reacciones a tatuaje que ahora se describen a los colores rojos que van contaminados de aluminio circón y muchas cosas has logrado ver reacciones liquenoideas por tatuajes de color rojo sobre todo tatuajes en labios que hay como una pandemia de estarse los poniendo no doctor no no hemos visto a tatuajes en boca no si hemos visto a tatuajes en piel pero en boca no no hemos visto lo que nos ha tocado ver este granulomas a cuerpo extraño si nos ha tocado ver por los tatuajes y nos ha tocado ver queloides también claro fíjate que acá donde vivo un reto es saber vivir con aguas calientes en climas extremos y el otro el agua el agua es nuestro talón de Aquiles por el alto contenido en solutos en que destacan los floruros que son cinco veces más del permitido por la organización mundial de la salud y que la gente no vive bien o no vive mejor de eczema psoriasis etcétera porque pues está difícil que todo mundo tenga ablandador o suavizador del agua con sal para mejorar o atenuar la agresión de los floruros comento esto posiblemente no sé se podría agregar a la lista un agresor muy potente que es el flúor en la boca no lo sé pero se me antoja que los nuevos residentes que anden por acá los odontólogos y los médicos en ciernes ya se abocaran a ver más espectro de las lesiones que ocasiona el flúor en la boca misma aparte de la dentadura haya melogénesis imperfecta pero hay florosis dental de hecho a la gente le identifican que es de aguas calientes por el aspecto de su dentadura otra cosa importante en la lista podríamos agregar o no no me fijé muy bien al papiloma el DPH juega un papel importante en esto sí de hecho cualquier ahora sí que agente infeccioso doctor puede en un momento dado ser el disparador del desarrollo del íquen plano claro y en todo el espectro que dice de posibilidades terapéuticas pues muchos describen la hidroxicloroquina a dosis variables de ahora y a los esteroides ahora se describen y les vamos a hacer llegar a nuestros socios a Premilas como asequible en lo Tesla que pudiera ser bueno pues una oportunidad ya se ha descrito sobre todo el íquen plano pues no sé si pudiera caber la observancia el último comentario es oye si tú vas Rocío Ferrusco a que te atiendan tu boca y te quieren poner una amalgama ¿cuál seleccionarías? ¿cuál dirías? sí, sí, póngame este pues para que no vaya a tener yo que atenderme después de hecho doctor ya no se usan las amalgamas desde el dos mil veinte desde el dos mil diecinueve dos mil veinte ya salió hasta por decreto las amalgamas tienen mercurios entonces ya no se permite usar amalgamas entonces quien esté usando las amalgamas ya está mal lo que sí es que hemos visto que están haciendo curaciones con acrilatos pero son curaciones sin embargo los pacientes tengo otros casos que no no fue líquen plano ni lesión líquenoide sino que fue una dermatitis por contacto al acrilato los pacientes como les quedó bien y les ha servido ya no quieren gastar entonces se dejan esta curación por años y a la larga va a desarrollar problemas el paciente no amalgamas ya no se usan y lo que les aconsejamos a los pacientes que tienen esto obviamente si van a hacer implantes pues que sean de titanio titanio o si van a tener este las curaciones que sean de circonia o de porcelana para los brackets no se ha descrito esto por usar brackets líquen plano no doctor se ha visto dermatitis por contacto entonces sí de hecho cuando a mí en lo personal yo duré 5 años con brackets y en una de esos yo sí le pedí como soy atópica y soy hiperérgica y todo esto sí le pedí que las bandas no en sí el bracket el bracket sí es de titanio pero ponen unas bandas que unen a todos los brackets que fueran de titanio y un día hasta se siente que no es me lo puso hice una dermatitis por contacto a todo lo que fue el metal que no era titanio sí es más caro sí es más caro pero en los pacientes sobre todo que son hiperérgicos o atópicos sí conviene que hagan esto pero en sí líquen plano no me ha tocado ver doctor gracias ortodoncia gracias Rocío por nada doctor un gusto muy bien alguien más alguna otra comentario yo sí tengo cuántos líquenes planos o reacciones líquenoides más con el líquen plano has visto que se transforman porque la historia está ahí pero yo no sé yo nunca he visto uno o sea nunca he visto una biopsia líquen plano junto junto a un cáncer o sea con la historia del líquen plano lo que sí he visto es cáncer con reacción líquenoide ¿no? pero con como respuesta al tumor en 22 años que tengo viendo boca y líquen plano que es mi expertise este he visto dos nada más sí es extraordinariamente raro el doctor Leon Neumann dice dos comentarios primero se mencionó mucho las palabras líquen plano y biopsia pero no se mencionó cómo practica la biopsia en lengua y carrillos en una foto con una úlcera en el paladar la doctora mencionó este lupus eritematoso sistémico en el libro del doctor Grinspan menciona la entidad Candela para adentro dice felicidades gracias las biopsias comúnmente nosotros tenemos que trabajar siempre con los odontólogos de la mano y con los cirujanos odontólogos porque hay biopsias que no son accesibles para nosotros como dermas en nuestro consultorio en primer lugar bueno yo no tengo aspirador a pesar de que tengo más de 20 años dedicándome eso no tengo en mi consultorio aspirador entonces podemos tomar las biopsias en lengua con un sacavocado fácil no lo dejamos abierto ahí sí hay que suturar con bicril tres ceros que se absorbe que se reabsorbe entonces y con lo que es lengua todo lo que es tercio anterior de la cavidad bucal podemos nosotros tomar las biopsias sin problema pero siempre este suturar o sea no dejarlas abiertas hay que tener mucho cuidado en carrillos conocer muy bien la anatomía porque nos ha tocado que algunas personas toman biopsias y a lo que le toman biopsia es a la salida del conducto de esténon entonces hacen un ahora sí que una fatalidad ahí con el paciente entonces si sabemos bien la anatomía pues nada más liberar o sea no no afectar los conductos de salida de las glándulas y les menciono todo lo que es tercio anterior lo podemos tomar con con sacavocados las biopsias de la encía esas sí son más difíciles porque en un momento dado ahí no podemos suturar se tendrían que hacer en un momento dado colgajos para cerrar el defecto que dejemos con la la biopsia lo que hacíamos anteriormente en el instituto que ya no lo hacemos si tomábamos la biopsia ya le mandábamos hacer una guarda al paciente poníamos cemento quirúrgico y la guarda para que cerrara de segunda intención que si no tienen ustedes en sus comunidades no tienen un cirujano que pueda cerrar o que pueda hacer colgajo o ustedes mismos hacer un colgajo pueden hacer esto o sea mandar hacer una guarda al paciente antes de tomar la biopsia tomar la biopsia poner cemento quirúrgico y poner la guarda para que cierre de segunda intención les comento yo ya hace mucho dejé de sufrir como les digo por eso también renuncié a otras cosas no tengo espíritu de mártir entonces yo trabajo muy de la mano con los odontólogos de todas las especialidades sean endodoncistas parodoncistas cirujanos máxilos y hay cosas que yo les digo a ver tú toma la biopsia y bueno acá en Guadalajara tenemos al doctor este Miguel Padilla Rosas que es un excelente odontólogo cirujano bucal genetista y patólogo bucal así que yo se los mando a él él toma la biopsia él mismo hace el estudio y ya me lo entrega entonces siempre tienen que estar de la mano con todos estos médicos pues muy bien algún otro comentario doctor Neumann quiere tomar el micrófono tiene que activar su micrófono listo adelante si quería nada más mencionar dos perlas primero que en la boca con una biopsia de dos máximo tres milímetros es más que suficiente para hacer un buen diagnóstico histopatológico y el problema de sangrado es realmente mínimo ahora si tienen miedo de que les sangre demasiado lo que se puede hacer es pasar un punto con ricril o con catwood antes de tomar la biopsia y dejarle ya los cabos listos para anudar en el momento que se toma el ponchecito que se saca y en ese momento se anuda y con eso se resuelve el riesgo de un sangrado excesivo muy buena la plática felicito a la doctora y pues nada más gracias doctora gracias doctor nomán excelente clave perla quirúrgica aquí se dan perlas quirúrgicas clínicas histológicas de todo y el doctor Poletti ahorita nos acaba de mandar una lista de artículos que voy a mandarles en el mismo de la invitación a la sesión les voy a mandar estos artículos que amablemente el doctor Poletti nos acaba de llegar para tener una lectura extra de lo que fue la conferencia que fue increíble pues excelente no sé si quieren subir su poner su pantalla para tomar la foto o no y quede el bonito recuerdo de este de que aquí estuvimos ¿no? o sea están ahorita prendiendo pantallas hoy fuimos muchos fuimos muchos tuviste una buena audiencia y no nada más local sino este de de Sudamérica y Centroamérica así es que son siempre bienvenidos esto de las redes sociales cuando se promociona bonito una conferencia ¿no? y se mantiene cierta reserva para que no caiga en el en el desastre este se se beneficia todos ¿no? de 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 tanto audiencia como 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 ponente para que tenga más auditorio pues adelante voy a tomar la la foto de este nuestra presentación así es que todos felices listo muchísimas muchísimas gracias la siguiente sesión estamos viendo si ya la hacemos presencial es que tenemos esta cosa esto nos nos permite el que gente que no está en la ciudad de méxico pues esté en la línea si podemos tener algún lugar donde se pueda transmitir a través del zoom y tenerlo presencial pues también va a ser fantástico se está viendo esa posibilidad nuestra siguiente sesión es el veintiuno de septiembre miércoles a las ocho para que lo vayan agendando nuestra invitada será la doctora Angélica Beirana que tiene dos muy bonitos temas por ahí de estamos decidiendo cuáles y entonces pues nos vemos en menos de un mes ah por cierto este no se les olvide en ocho días déjenme por acá a varios de ahora les he estado enviando tenemos el congreso internacional de dermatopatología ocho nueve y diez de septiembre en el palacio de medicina están cordialmente invitados todos ahorita está circulando ya el programa y ahí vienen los datos de cómo inscribirse entonces tómenlo en cuenta para ocho nueve y diez de septiembre el colmexiderma también está incluido con varios de nuestros profesores pues tenga muy bonita noche pasenlo a todo dar les quiero comentar algo o sea les agradezco a todos porque en lugar de estar viendo el partido de México contra no sé quién Paraguay o no sé quién este están aquí y bueno también tengo todos los artículos esto obviamente son muy poquitos los que menciono pero hay una gran cantidad de artículos también Marcela que se los puedo compartir para que a su vez lo compartan y a la vez me compartan también los que tiene el doctor Leti claro que sí claro que sí este bueno nos los pasan y hacemos ahí una una este como se dice compartición de de en el mismo correo de los de los artículos muchísimas 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 gracias y tengan muy linda noche a descansar todos dice Michelle Alcocer también excelente ponencia doctora Ferrusco pues linda noche gracias excelente hasta luego gracias a todos saludos gracias Gracias.